Bienvenidos y bienvenidas a la presentación acerca de las iniciaciones profesionales en el Parque Agroecológico de la Cátedra de Agroecología y Soberanía Alimentaria de Córdoba. El Parque Agroecológico de la CLAISA funciona desde hace unos seis años con el objetivo de ser un espacio de encuentro donde se realizan talleres abiertos a la comunidad e investigación en prácticas agroecológicas por parte de estudiantes. En la carrera de Agronomía de la Facultad de Agronomía de Córdoba se incluyen como prácticas obligatorias que los estudiantes realicen, iniciaciones profesionales, donde integran algún proyecto de investigación o experimentación o extensión en algunas unidades de la facultad como laboratorios o espacios productivos demostrativos y así los estudiantes pueden adquirir cierta experiencia de formación en el campo profesional que después la facultad acredita mediante la presentación de un informe final de investigación. En ese marco el Parque Agroecológico viene siendo un espacio donde se desarrollan diferentes procesos de investigación, experimentación y extensión con estudiantes y bueno la idea es compartir algunas experiencias desarrolladas. La primera iniciación que queremos compartir es acerca de la evaluación del Policultivo Agroecológico de Maíz, Poroto y Zapallito. El estudiante que llevó a cabo la iniciación es Lucas Núñez y los tutores fuimos Liliana Pietrarelli y Luciano Locati. En el trabajo se evaluó el efecto del Policultivo Maíz Poroto-Zapallito, es más conocido como Milpa, sobre el crecimiento, el rendimiento y el grado del malezamiento comparado con los respectivos monocultivos, es decir, creciendo solos. Para esto en primer lugar se trabajó en el diseño experimental de las parcelas donde se cultivaron, buscando que el mismo sea diseñado de forma de obtener resultados con validez estadística, pero además que resulte en una alternativa viable para realizar en zonas productivas cercanas como el Cinturón Verde de Córdoba. Por eso se hicieron parcelas de Policultivo, mezcla de Maíz Poroto y Zapallo y como vemos allí también las parcelas con los monocultivos de cada uno de ellos, Zapallito solo, Maíz solo y Poroto solo. La ejecución del diseño a campo de esta iniciación fue principalmente realizando un tipo de distintos canteros que se denominaron bloques, ubicados en diferentes partes del parque agroecológico. Y en cada uno se llevó a cabo el cultivo de monocultivo en maíz, de Poroto, Zapallito y Policultivo. El seguimiento del cultivo consistió principalmente en darle humedad a la planta cuando existía efecto evidente de falta de agua en ella y en el desmializado de las parcelas cuando ya se habían tomado las muestras de espontáneas de maresas de cada tratamiento. Las mediciones que se realizaron principalmente fueron para medir el crecimiento de espontáneas o malezas, se realizaban cortes de las mismas, se las llevaba a estufa y luego se las pesaba. Y se procedía a cortar la totalidad de la parcela de las malezas crecidas, así hacer un seguimiento de las mismas. También se midieron el crecimiento de los cultivos y el rendimiento de los mismos. Para esto se marcaron 4 plantas de cada tratamiento y se cosecharon todos sus frutos, se fueron pesando y se fueron registrando las producciones individuales y de todos los tratamientos en forma acumulada. Los resultados que se obtuvieron en relación al crecimiento de las malezas o espontáneas, se pudo comprobar que el crecimiento de la vegetación espontánea fue significativamente menor en las parcelas donde hubo policultivo en ambos bloques, comparados con las parcelas en donde hubo monocultivo. Esas flechas rojas están mostrando que la materia seca acumulada de las espontáneas o malezas fue mucho menor que las encontradas en los monocultivos. Eso ocurre porque el policultivo ocupa más espacio y distintos nichos y deja menos recursos disponibles para el crecimiento de estas espontáneas. En relación al rendimiento, otra variable que fue afectada por el tratamiento fue el rendimiento por planta. Para los tres cultivos, el rendimiento promedio, si bien fue significativamente menor en el tratamiento policultivo que los distintos monocultivos, existe una comparación que es el índice de LER, el índice de equivalente tierra, que nos relaciona el rendimiento del policultivo y el de cultivo creciendo solo. Y bueno, esa comparación nos hizo ver que fue mayor a 1, que es un índice que utiliza, para saber si conviene hacer el policultivo o los monocultivos. En ambos casos, tanto en el bloque 1 como en el bloque 2, los índices nos dieron mayores a 1 y eso significa que a superficie equivalente una parcela de policultivo produce más en kilogramos por hectárea que una parcela del mismo tamaño con los tres cultivos separados. Como conclusiones, principalmente pudimos arribar a la siguiente. Se mostraron los efectos positivos de los policultivos, en este caso la milpa, maliza, payo y poroto, frente a los monocultivos, aún en el clima semiárido, porque los estudios principalmente de milpa están hechos en el trópico. Pudimos comprobar que se puede adaptar también para la provincia de Córdoba, generando ganancias sobre la productividad por unidad de superficie y generando un menor grado de malestar. Por eso se lo considero una alternativa de cultivo factible para mejorar la sustentabilidad productiva de los sistemas de cinturón verde de Córdoba. Bueno, pueden obtener la totalidad del trabajo completo en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, yo les voy a contar una experiencia que se realizó en el Parque Agroecológico de la Claiza, en la Facultad de Agronomía, con estudiantes, en una iniciación profesional que se denominó Recolección de Microorganismos Eficientes de Bosque Nativo y el efecto de su utilización en el cultivo de lechuga. Para poder probar estos microorganismos, el primer paso que realizamos fue recolectarlos. Esto se realizó en el campo de escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en un parche de bosque nativo correspondiente a la ecoregión del Espinal, que está en mediano o buen estado de conservación. La recolección consistió en buscar bajo diferentes especies de árboles principalmente, mantillo de bosque, mantillo fino. Lo que se busca es ver actividad de hongos sobre todo, que es lo más visible en esa materia orgánica que se está descomponiendo, como se puede ver en la foto de arriba a la izquierda, que se ve el miserio de los hongos. Se busca de distintos lugares para garantizar diversidad de microorganismos y se llevó al predio de la facultad en el cual se hizo un taller, en el marco del ciclo de talleres de la Claiza, sobre bioabonos para la transición agroecológica y ahí los estudiantes pudieron compartir todo lo que venían investigando sobre estos microorganismos con los asistentes y hacer la práctica de la multiplicación, para lo cual se utilizó melaza de caña, salvado de trigo y el mantillo recolectado, que se mezcló en determinadas proporciones y se colocó en un balde bien compactado y sellado herméticamente para que se realizara la multiplicación anaeróbica durante 30 días. Luego de eso abrimos el balde e hicimos la activación en líquido, para lo cual se usó agua reposada, también se puede usar agua de lluvia o agua de pozo sin cloro, se usó melaza de caña y los microorganismos sólidos ya multiplicados que provenían de ese balde. Se colocó todo en un recipiente hermético con un escape de gases y se dejó durante otros 30 días que al abrirlo, bueno, se pudo constatar el desarrollo de microorganismos acá en superficie. Siempre se espera que haya microorganismos más bien blancos, ¿no? Son hongos y bacterias en su mayoría. Durante ese tiempo se fueron preparando parcelas para realizar el ensayo. Se prepararon dos parcelas que se les llamó bloques, a las cuales se les analizó cualitativamente sus suelos. Ahí pudimos constatar que había diferencias en cuanto a los contenidos de materia orgánica, en cuanto a la presencia de hongos y bacterias. Se utilizaron trampas de arroz y la galleta microbiológica que permite ver bacterias y hongos. Vimos que había uno que tenía mayor fertilidad y diversidad y otro con menor fertilidad y diversidad y mayor presencia de hongos potencialmente patógenos. Luego en cada una de esas parcelas se aplicó guano de gallina, tratando de simular lo que realizan los productores hortícolas del cinturón verde de Córdoba. Se realizaron dos repeticiones de cada uno de los tratamientos que se investigaron. Uno fue el testigo que se llama que es sin aplicación de microorganismos y el otro el tratamiento propiamente dicho que es con aplicación de microorganismos. Se trasplantaron plantines de lechuga provenientes de una plantinera convencional. A los del tratamiento con microorganismos se le hizo una inmersión de sus raíces en una solución al 5% con agua. Y luego se hizo una aplicación semanal sobre toda la planta y en el suelo de cada uno de esos plantines. Durante todo ese periodo se realizaron mediciones a dos variables a campo, número de hojas y altura de la planta, para lo cual se tomó la hoja más grande de la planta. Y luego hacia el final se hizo la cosecha y se midió el peso verde aéreo de la parte aérea de la planta, de la parte de la raíz, el perímetro del cuello de la planta y el peso verde total de la planta. Y después se secaron esas plantas y se tomó el peso seco. En cuanto a los resultados, se obtuvieron varios resultados preliminares. El más significativo fue en la primera fecha de medición, unos 15 días posteriores al trasplante, donde se observó una diferencia estadísticamente significativa en la implantación reflejado con un mayor número de hojas en los plantines con aplicación de microorganismos. La altura también dio una tendencia mayor, pero no significativamente en términos estadísticos. Hubo un resultado general de diferencia entre bloques que era esperable debido a la diferencia de fertilidad que encontramos, pero esa tendencia y ese resultado se mantuvo en ambos bloques. En cuanto a las otras variables medidas en la otra fecha de medición, que fue a la cosecha y luego del secado, en términos generales, en todos los casos encontramos una tendencia mayor, que está representada con la barra azul, en los dos bloques con suelo fértil y con otro suelo menos fértil, se encontraron esas diferencias positivas hacia el tratamiento con microorganismos, pero en ninguno de los casos de esa diferencia fue significativa en términos estadísticos. Hubo un solo caso en el cual la diferencia fue mayor para el testigo, que fue en la altura de la planta en la fecha de cosecha. En términos generales, esto nos llevó a tener dos grandes conclusiones. Una de ellas es que es importante poder seguir haciendo esta evaluación, seguir investigando y probando tanto en el cultivo de lechuga como en otros cultivos, debido a que vimos impactos positivos, sobre todo en la primera etapa de implantación de los plantines, y tendencias positivas en prácticamente todas las variables medidas sobre el cultivo de lechuga, y a su vez nos pareció muy significativo poder marcar el valor de los microorganismos nativos del bosque como servicio ecosistémico que refuerza las razones por las cuales mantener nuestros bosques nativos, ya que tenemos una problemática actual de degradación de suelos muy importante y pueden llegar a ser una herramienta muy útil a la hora de regenerar suelos. En esta iniciación se evaluó el efecto del bioabono orgánico Bokashi sobre los componentes del rendimiento en el cultivo de lechuga de la variedad Gran Rápid del INTA. Participaron los estudiantes Gonzalo Garzón y Juan Ordóñez. El proceso de producción del abono orgánico se realizó en el marco de un taller de elaboración de bioabonos y evaluación de salud del suelo en el parque agroecológico de la Cátedra Libre de Agroecología y Soberanía Alimentaria. Para la realización del bioabono se utilizaron una serie de insumos que están listados en el cuadro, cada uno de los cuales tiene una función específica para lograr un producto adecuado. Estos ingredientes se mezclan, se forma una pila y luego se realiza el seguimiento del proceso a través del volteo de la pila y el monitoreo de las variables como humedad y temperatura por el término aproximado de una semana para lograr un producto de una calidad óptima. Se preparan los plantines de lechuga, en los cuales se utilizó como sustrato el compost y el diseño del ensayo se realizó en dos bloques con tres tratamientos. El Bokashi, el Bokashi enriquecido con microorganismos eficientes y el tratamiento testigo. Cada bloque a su vez se dividió en seis parcelas donde cada tratamiento estaba representado por dos repeticiones ubicadas al azar. Las aplicaciones del bioabono con una dosis de 50 gramos por planta se realizó al momento del trasplante y luego a los tres meses del ciclo del cultivo. Las variables medidas fueron número de hojas, la altura de cada planta durante cinco momentos del ciclo del cultivo y el peso fresco y el peso seco al momento de la cosecha. Los resultados mostraron que los tratamientos con bioabono tienen mayor número de hojas, un valor 11,5% superior al valor resultado del tratamiento testigo y en el caso de la altura no hubo diferencias significativas entre tratamientos. A nivel de las variables medidas al final del ciclo, que fueron peso fresco y peso seco, el mejor comportamiento con un valor promedio de peso seco de 26,84 gramos por planta fue el tratamiento del Bokashi enriquecido, mientras que el testigo tuvo un valor 50% más bajo que el anterior con un peso promedio de 14 gramos por planta. En el caso del peso fresco, el valor en el tratamiento testigo es un 58% menor del Bokashi enriquecido. En las conclusiones podemos distinguir aquella propia del ensayo, donde la aplicación del bioabono Bokashi se muestra como una alternativa sustentable para incrementar los rendimientos en proceso de sustitución de insumos químicos sintéticos, logrando una menor dependencia de insumos externos y optimizando la eficiencia de sistemas productivos. A nivel académico, consideramos que la participación de estudiantes en procesos de investigación sobre prácticas agroecológicas favorece su formación profesional en un enfoque alternativo al modelo productivo hegemónico. Muchas gracias.